En base a las estadísticas que estamos manejando en forma diaria y donde observamos esta baja, no solo en la internación, sino en las consultas, en el consultorio de febriles, es que se toma la decisión de reestructurar los servicios. En primera instancia, a partir del día lunes, vamos a dejar como única área de internación el ALA 3, está la que se inauguró en el contexto de la pandemia, para satisfacer las demandas de internación clínica, y procederíamos en el ALA 1 a hacer mejoras de edilicias. A pesar de esto, estaríamos aumentando cercano al 50% la capacidad de internación en clínica médica con respecto al tiempo prepandémico. Después, con respecto a la guardia, ya se va a unificar el tema de la guardia, o sea, a partir del día lunes, todas las consultas van a ser canalizadas en la guardia central, en el ingreso por Avenida Garay, y allí se va a atender a todos los pacientes, o sea, que va a dejar de funcionar el consultorio que está a nuestras espaldas, el consultorio de febriles. Obvio, se van a utilizar todos los protocolos, como siempre se hace, teniendo en cuenta una sala de espera muy amplia, y, bueno, por supuesto, la utilización de todas las protecciones de los pacientes que concurran a la asistencia médica. Bueno, y también en otra, en una segunda etapa, lo que se planifica es ya el traslado de la unidad de terapia intensiva a su antiguo lugar, y pasar el sistema de internación transitoria a lo que ahora está funcionando la terapia intensiva. Esos serían los planes estratégicos que tenemos hacia adelante.